Realmente lo que más o menos uno expresaba recién, es decir, esto es una jornada iniciada desde hace un tiempo por los estudiantes, por la Federación Universitaria de Río Cuarto, se ha ido afianzando y realmente hoy en la plaza hemos visto un número importante de estudiantes y es lo que uno pretende, que el estudiantado por lo menos sienta que la universidad lo recoge, siente que la universidad lo atrae y por lo menos uno piensa que esto es un papel fundamental que tienen los centros de estudiantes, la Federación Universitaria, porque está más llegado al estudiante mismo. La importancia de que además de realizar actividades acá en la universidad, van a barrios, van a algunos puntos de la ciudad. Sí, ellos tienen una serie de nodos de presentación, de trabajo solidario, como se llama la jornada. Nosotros estamos colaborando muy activamente para que esto tenga un éxito y aparte porque nos interesa, porque es un vínculo que el alumno debe tener permanentemente con el medio, porque si no se rompe ese vínculo, perdemos la posibilidad de que la universidad esté insertada también en el medio. Y en cuanto a la cantidad de ingresantes de este año 2017, ¿se ha superado en un porcentaje importante al año pasado? Se ha superado, estamos muy contentos. Nosotros realmente, los que nos está interesando, no solamente los ingresantes, sino fundamentalmente disminuir las tasas de deserciones que se nos están dando en los primeros años. Eso es un llamado de atención, no solamente a esta universidad, sino a todo el sistema universitario. Bueno, desde ese punto de vista hemos tratado, y se está tratando a través de la Secretaría Académica, de generar condiciones que permitan que, por lo menos en el primer año, no tengamos tan altas tasas de deserción, porque eso es preocupante. Hoy festejamos un ingreso muy importante de alumnos, pero también tenemos que preocuparnos de qué pasa cuando el alumno comienza a tener una actividad académica y se nos están yendo. Eso es una realidad. El sistema universitario en general aún no lo ha podido resolver, y bueno, nosotros nos hemos puesto a ver si en alguna manera podemos resolver en algo esa problemática.